También las mujeres pueden y otra vez se ha comprobado La mujer que hoy le canto se la vengo a presentar Pero esa hija hará su nombre y no se sabe ratar Nací en Baja California en el rancho El Sombrerete Con sus padres adorados y sus hermanos queridos Por azares del destino se fue pa' Estados Unidos Empezando desde cero para salir adelante Lo que tiene se ha ganado, nada ha sido regalado Con esfuerzo y con trabajo lo que tiene lo ha alorado Como extraña ese rancho el que la miró crecer Y a su padre desde el cielo la bendice donde va Y es su madre tan querida que ella la quiere abrazar Las envidias no le gustan pero tampoco le asustan Ha sabido trabajar, su presencia se hace notar No le gustan los problemas más no se sabe rajar No le falten al respeto porque se van a topar No más no le anden buscando se pueden equivocar Y no la andan jugando y historias hay pa' contar Una mujer muy sincera que se ha ganado el respeto Por su manera de ser siempre hablando muy derecho Porque cuando se ha ocupado ella ha jalado parejo Sabe lo que es domila y de eso no se avergüenza Al contrario le hizo grande porque hay comida en la mesa Y no porque ahora ya tiene ella preso merandesa Su tesoro son sus hijos que siempre los va a apoyar En las buenas y en las malas con ella podrán contar Ya saben que no se raca y firme siempre estará Un hombre que la respalda se la ha sabido rifar Y siempre ha estado a su lado pa' lo que pueda pasar Las veces que se ha ofrecido al cielo miran estar Porque no todo es trabajo también sabe disfrutar Con una cerveza helada pa' pegarse un relaj Y por fin es Arizona pura y la verán pasar También las mujeres pueden y otra vez se ha comprobado La mujer que hoy le canto se la vine a presentar Pero hoy sin cara su nombre no se sabe rancar La mujer que hoy le canto se la vine a presentar Y la mujer que hoy le canto se la vino a buscar